El 12.56% es la propuesta del salario mínimo que ha presentado el sector de la construcción que pertenece a la CST José Benito Escobar y esperan que haya un acuerdo con los demás gremios y logren un consenso, así lo dio a conocer el sindicalista Julio García. Nosotros mantenemos la propuesta que es el estudio que hizo el Banco Central, que es 12.56%. Ahí nosotros, eso es lo que pedimos, para paliar un poco el poco percibimiento que ha venido teniendo el sector construcción después de las cosas que nos han pasado, pero esa es la propuesta que nosotros llevamos. Y ahí pues nos mantenemos, esperamos pues de que los demás gremios lleguemos a un acuerdo y logremos consensuar. El salario mínimo en el sector construcción es para los ayudantes, que le llamamos, los similares pues que es el ayudante. El salario del oficial, del albañil carpintero y el armador lo negociamos directamente con la Cámara. Entonces aquí lo que beneficiamos es al ayudante de la construcción. García dijo que en este sector hay expectativas sobre la construcción de la carretera costanera en la que esperan recuperar esos empleos que han perdido. En esa hora esperamos ubicar a nuestros compañeros de la construcción. Ahorita el tramo que empieza, según el ministro del MTI, Oscar Mojica, empieza desde el Naranjo a San Juan del Sur, la primera etapa. Posteriormente viene la etapa de San Juan del Sur, Brito. Tenemos la calamidad que es la de Huaco, otro proyecto que tenemos en la costa. Y proyectos que vienen a Pueblo Nuevo. O sea, son casi 335 kilómetros de construcción. Entre van puentes, cajas puentes, vados, cunetas, vías para ciclistas. O sea, es un proyecto grande y el que tenemos en Corinto, que también va a ser un proyecto muy grande sobre la costanera de Corinto también. Es lo que tenemos que hacer y lo que siempre hemos hecho. Ahorita, casualmente esta semana estuvimos en Ocotal, estuvimos en Guadalala, buscando siempre cómo colocar a los compañeros nuestros en los proyectos de envergadura de nuestro gobierno. Noticias 12, Darlen Tellez.